¿Qué tal chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual voy a hablar de este juego tan interesante del que llevo hablando en los últimos vídeos. Se trata del Monsta Infinite, el cual seguramente va a ser el bombazo del año 2022. Y en este vídeo vamos a hablar directamente de cuánto dinero vamos a poder ganar con este juego. Así que no te pierdas el vídeo, ya que además al final del vídeo voy a dar un bonus muy interesante que te va a servir para conseguir tres monstas gratuitos y acceso a la beta del juego. Así que vamos allá. Lo primero que vamos a ver van a ser los datos del token de gobernanza. Para ello nos vamos a la página web y vamos donde pone Money. Money va a ser el token de gobernanza igual que la XS en el Axie Infinity. Y aquí tenemos los datos que nos interesan. Money va a tener un suministro total de 270 millones. Esto van a ser todos los tokens máximos que va a ver en el mercado. Con un BNB vamos a poder comprar unos 2.400 monies. Sabemos que ahora mismo el precio del BNB está sobre los 500 dólares, así que con 500 dólares tendríamos 2.400 monies. Y va a iniciar con un market cap de 900 mil dólares. Una vez que ya sabemos todo esto, vamos a comparar directamente este juego con el Axie Infinity, ya que este es un juego que se inspira muchísimo en el Axie Infinity. Así que más o menos las proyecciones podrían ser bastante parecidas. Para ello venimos a CoinMarketCap y vemos aquí la moneda de Axie Infinity, la cual es el AXS. Ahora mismo vemos que está sobre los 70 dólares. Y aquí tenemos en la línea de tiempo todo el recorrido que ha tenido esta moneda. Y ahora vamos a fijarnos en los principios del AXS. Como podemos ver, empezó aquí por el 2020 con un precio inicial de unos 0.14 dólares. Más o menos, básicamente es el mismo precio que va a tener el money cuando salga al mercado. Entre 0.10 y 0.20 dólares por cada money. Esto puede variar dependiendo del precio del BNB, si sube o si baja, pero básicamente estará por ahí. Podemos hacer un simple cálculo aquí en la calculadora. Con un BNB nos van a dar 2.400 monies. Así que ahora mismo el BNB más o menos está sobre los 500 dólares. O vamos a verificarlo para estar seguros. Vamos aquí arriba, buscamos BNB y vemos que está a 483 dólares ahora mismo. Vale, entonces vamos a hacerlo aún más preciso. Volvemos a la calculadora y en vez de 500 vamos a poner 483 dólares, el cual es el precio del BNB ahora mismo. Y vamos a dividirlo entre 2.400 monies, que son los que nos darán por un BNB. Y como vemos estará el precio de salida con el precio actual del BNB a 0.20 céntimos cada money. Aquí como vemos estaba a un precio de 0.13, 0.15 o por ahí. O sea que es muy parecido el precio que va a tener el precio del money con el precio del AXS en la salida. Y como vemos aquí el AXS más o menos se mantuvo durante unos cuantos meses. Aquí ya había subido un poquito a 0.50 más o menos y siguió por ahí manteniéndose y subiendo poco a poco hasta que aquí ya empezó a subir bastante, ya llegó a 8 dólares, pero cuando tuvo la subida grande fue aquí. Más o menos un año después de la salida del AXS se disparó el precio como podemos ver, llegando incluso a casi 80 dólares por cada AXS. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a poder hacer lo mismo que en AXS Infinity con los precios de AXS Infinity de hace un año. Imaginemos por ejemplo que invertimos mil dólares en Monsta Infinity. Tendríamos ahora mismo al precio actual más o menos serían unos 2.400 monies por dos, ya que unos mil dólares son unos dos BNBs más o menos. Tendríamos 4.800 monies. Imaginemos que sube a 70 dólares un año después, en 2022 a finales de 2022 o principios de 2023. Vamos a ver cuánto dinero habríamos ganado simplemente con una inversión de mil dólares. Tendríamos 4.800 por 70. Tendríamos 336 mil dólares ganados en un año con una inversión de mil dólares. O sea, esto es lo que ha pasado básicamente en el AXS Infinity. Hay gente que ha comprado aquí al principio, ha invertido mil dólares o 50 dólares o 3.000 o 10.000 o lo que sea y un año después lo han podido vender y han ganado pues básicamente si han invertido mil pues han ganado unos más de 300.000. Esto es un poco especulación y tirar un poco al futuro a lo loco, ya que nadie puede saber lo que va a pasar con Monster Infinite. Pero teniendo en cuenta que es un juego que está basado en AXS Infinity y que además está inspirado en AXS Infinity y que muchas cosas de AXS Infinity van a estar en Monster Infinite y además lo van a mejorar mucho más con sistemas anti-captcha integrados en el juego y muchas más cosas que van a ir añadiendo poco a poco y cosas originales que van a poner de su propia cosecha y que poco a poco el juego se va a ir haciendo cada vez menos parecido a AXS Infinity y más independiente y eso le va a dar muchísima potencia además de que ahora mismo ya el hype que hay es increíble. Además de todo esto de la moneda que podemos ver que esto puede crecer muchísimo también está en el tema de los Monsters que por ahí también se podrá ganar mucho dinero ya que por ejemplo si no os interesa tanto comprar la moneda el token y preferís comprar Monsters también puede ser muy interesante ya que por ejemplo podemos ver aquí por ejemplo en AXS Infinity ahora mismo los AXS están con un precio mínimo de 200 dólares estos están bugueados así que esto no vale más o menos van por los 200 dólares el mínimo para un AXS. Claro que después hay AXS muchísimo más caros hay AXS que llegan a 1.000 dólares a 1.500, 2.000 etcétera depende lo buenos que sean los AXS. Sin hablar de los AXS míticos que esos AXS míticos como estos como este por ejemplo puede llegar a valer cientos de miles de dólares hoy en día. Como vemos este por ejemplo vale 900 ETH que son más o menos unos 300.000 dólares y esto vendría a ser como los Monsters Inception los cuales darán 4088 al principio esto lo podemos ver aquí al principio nos darán 4088 Inception Monsta que vendría a ser como los AXS míticos y como vemos seguramente dentro de un año o dos años al ser unos objetos NFT coleccionables y limitados pues el precio subirá muchísimo como es natural por lo tanto incluso si no conseguimos ningún Inception Monsta que serán los limitados y los más caros podemos conseguir Inception normales y los normales también van a valer mucho dinero ya que si nos fijamos en AXS Infinity al principio hace un año más o menos estos estos AXS costaban básicamente entre 5 y 15 dólares cada uno los más malos costaban unos 3 dólares 5 dólares dependiendo de cómo eran y los más buenos costaban pues eso unos 10 15 20 como mucho y ahora mismo esos AXS que costaban 20 hace un año ahora mismo cuestan 1000 o incluso 1500 o 2000 dependiendo de los buenos que son así que incluso si no queréis invertir mucho dinero en Monsta Infinite puede salir super rentable vamos a hacer un cálculo de cuánto es el mínimo que ahora falta invertir una vez que salga el juego público para todo el mundo vamos a hacer a coger aquí la calculadora y vamos a ver ya sabemos que cada Monsta al principio va a costar 80 monies o sea 80 monies y vamos a necesitar 3 monies para poder crear nuestro equipo y poder jugar exactamente igual que en el AXS Infinity así que multiplicamos por 3 y necesitaríamos 240 monies para comprar un equipo completo ya con esto podríamos jugar tranquilamente y empezar a ganar dinero ganar STTs etcétera también podremos ganar monies jugando al juego con misiones semanales misiones diarias concursos etcétera o sea que necesitaremos 240 el precio de salida del monies será de más o menos entre 0,1 0,2 etcétera dependiendo del precio del BNB así que vamos a hacer una media y vamos a multiplicar por 0,15 con 36 dólares podremos tener un equipo de Monsta Infinite con 3 Monstas normales y podremos empezar a jugar sin ningún tipo de problema cuando el juego salga y podremos ir ganando dinero mes a mes tranquilamente y además sabremos que dentro de un año o de dos años o el tiempo que sea nuestros Monstas pasarán de valer 12 dólares de media como valdría cada Monsta de este equipo a valer 500 dólares 600 700 o incluso más dependiendo de los buenos que nos hayan salido así que una vez que hemos visto el tema del token de los NFTs y todo esto vamos a ir a la página oficial de Monsta Infinite y aquí ellos nos dan una pequeña información haciendo una comparativa de lo que podría llegar a costar el money comparándolo con otros proyectos que ya han salido hace un tiempo por ejemplo si el money alcanzase el market cap de DF Social conseguiríamos un retorno de 1 por 2 todo esto comparándolo con el precio de salida inicial del money si por ejemplo alcanzásemos el market cap de Fair tendríamos un retorno de 1 por 10 si alcanzásemos el market cap de Mana tendríamos un retorno de 1 por 1800 y si alcanzásemos el de Axie Infinity conseguiríamos un retorno de por 5260 o sea por cada dólar que inviertas tendrías un retorno de 5260 dólares esto pasaría si alcanzamos el mismo market cap que Axie Infinity a día de hoy el cual lo ha alcanzado básicamente en poco más de un año que ha sido cuando ha empezado a subir y cuando se ha disparado todo así que esto no es nada seguro pero podría llegar a pasar ya que es a lo que los desarrolladores de Monsta Infinite están apuntando así que yo lo dejo ahí cada uno invierte lo que quiere se puede invertir mucho o poco ya que lo bueno de Monsta Infinite también es que lo están haciendo todo a precios muy bajos para que todo el mundo que quiera entrar pueda hacerlo y una vez dicho esto vamos a pasar al bonus que os he prometido al principio del vídeo y que no es otro que este post oficial de Monsta Infinite que lo han subido hace unas horas y donde nos ofrecen un sorteo donde vamos a poder ganar 3 Monstas normales y acceso a la beta del juego lo único que vamos a tener que hacer es dar un like a este tweet hacer un retweet y escribir aquí básicamente por qué te gustaría que te tocase el sorteo este sorteo básicamente va a durar unas 24 horas así que date prisa y va a haber 10 vencedores los cuales van a conseguir 3 Monstas y acceso a la beta y ya de paso si quieres sígueme en mi Twitter el cual es este que ves aquí y así no te vas a perder ningún vídeo que suba ya que cuando subo un vídeo aquí lo pongo el enlace y cuando haga algún sorteo o alguna cosa vas a ser el primero en enterarte y vas a tener la ventaja de ser de los primeros apuntados en él así que esto sería todo por este vídeo espero que te haya gustado y que te sirva y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete!